Cuba Información Vuelve a llamar, toca de nuevo la madera remota de esa puerta, nadie está en casa Los últimos habitantes partieron al amanecer de un día al que tú no has llegado Vuelve a tocar, tú no buscas a nadie, solo necesitas el sonido sin fondo de la puerta La esperanza de una voz que responda, que justifique el origen de la memoria para poder partir Hay otra puerta abierta, los muertos dejan allí vasos de agua, flores que no han nacido todavía Pero tú evitas ese umbral sospechoso, sabes que si lo cruzas volverás a ser niño Y ya no te alcanzarán las fuerzas para llegar hasta donde estás ahora Tocando a la puerta de una casa que ni siquiera desconoces Con la esperanza de una voz que te deje partir a ningún sitio Bueno, he comenzado el momento poético de hoy leyendo un poema que se llama El sonido sin fondo de la puerta Es un poema de ese gran intelectual, poeta cubano, Waldo Leiva Poeta, ensayista, narrador, periodista Waldo Leiva nació en el año 1943 Un pequeño poblado llamado Remates de Ariosa Que pertenece a San Juan de los Remedios Un municipio de la provincia de Villaclara Waldo Leiva ha sido fundador de importantes revistas cubanas Como por ejemplo la revista del Caribe o Letras Cubanas por citar algunas Con su obra El rumbo de los días ganó en el año 2010 El décimo premio Casa de América de Poesía Americana Y el premio internacional de poesía Víctor Varela Mora Del Centro de Estudios Latinoamericanos Romulo Gallegos de Venezuela Esto fue en el año 2012 Y bueno, pues lo ganó con su antología Cuando el cristal no reproduce el rostro Entre sus obras se encuentran por ejemplo De la ciudad y los héroes Un libro de 1974 Su primer libro De Celeste de Angola, 1976 Con mucha piel de gente, 1983 El polvo de los caminos, 1984 El rasguño de la piedra, 1995 Ver de Antología del tiempo, 2008 Asonancia del tiempo, 2009 Y bueno, los que ya había mencionado El rumbo de los días, 2010 Y cuando el cristal no reproduce el rostro, año 2012 ¿Qué otras cosas decir de Waldo Leiva? Bueno, pues es uno de los poetas más antologados de Cuba Más traducido a otros idiomas Su obra parece traducida al inglés, al alemán, al francés Al ruso, al portugués, al italiano, al rumano, al húngaro Al polaco, al búlgaro, etc. Es uno de los grandes poetas cubanos Y también ha sido una persona que ha llevado La cultura cubana, la poesía cubana Pues lejos de nuestras fronteras Ha visitado como conferenciante Pues muchos países Entre ellos Colombia, Nicaragua, Brasil, México Argentina, Venezuela, Rusia Ha estado por diferentes países africanos Bueno, etcétera, etcétera Voy a seguir leyendo Poesía de Waldo Leiva He traído Otros textos, por ejemplo Voy a leer ahora un poema que se llama La distancia y el tiempo Que dice así Tú estás en el portal Apenas has nacido Caminas hacia el mar Y cuando llegas Tienes el pelo blanco Y la mirada torpe Desde la casta Desde la costa Se ven las tejas rojas de la casa Si quieres regresar Ya no es posible A medida que avanza Se borran los caminos Tu camisa de niño Aún está húmeda Y veleta de abril en el cordel Indica para siempre La dirección del viento Que gastadas las uñas Que frágil la memoria Que viejo tu zapato Por la arena Otro texto que se llama El dardo y la manzana Soy un hombre detenido En la línea sin origen Ni fin de una saeta Sin mí Sin la referencia que soy Nadie hubiera encontrado El viento roto El paisaje cindido La huella aguda Y misteriosa de la madera ¿Dónde está el blanco Que persigue la flecha? ¿Quién tense el arco? ¿Qué mano laboriosa Modeló este venablo? El dardo es una excusa Entre el veneno y la manzana Otro poema que se llama Contra la desmemoria Un poema que él dedicó A Josomar Torres Y dice así Cantemos la canción De los soñadores Que no nos detengan Las espaldas que se alejan Ni los oídos Que sólo quieren escuchar El repetido canto De las sirenas Por muy solo que se anuncie El camino Cantemos siempre La canción de los soñadores Que el canto nos acompañe Con su melodía Incorruptible El fin no es tocarlo Sino perseguir el sueño Y si algún día No quiero pensarlo Nadie canta La canción de los soñadores Si alguna vez No quiero imaginarlo Sólo se escuche El alarido de las sirenas Entonces yo Contra esa desmemoria Seguiré cantando Con mi torpe voz Y estoy seguro Eso quiero creer Que alguien Cuyo recuerdo Ignoro todavía Se levantará De las aguas Para sumarse al coro Y descubrir conmigo La canción De los soñadores Y voy a terminar Leyendo un poema Que se llama El beco gris De la madera Que dice así Soñé que estaba muerto Este sueño Me habita desde siempre De niño lloraba Junto a un féretro vacío O asombrado Interrogaba A un público Sin rostro Que abrumaba La sala De una casa Desconocida todavía Anoche este sueño Era distinto El beco gris De la madera Tenía mi cuerpo Y aquel era Mi rostro De los veinte años Sólo mis ojos No eran mis ojos Ni tampoco Los ojos Que me esperan De espaldas En la sala vacía Una mujer Que pudo ser mi madre Cantaba en silencio Esa canción de cuna Que nunca le escuché El sueño de mi infancia No me dejaba andar Pero el sueño de ayer Me devolvió las piernas El único sendero Era mi rostro Un rostro Que a los veinte años No podía creer Que la esperanza Dejara cicatrices Será cierto Vallejo Murió mi juventud Y estoy velándola El sueño de mi infancia